Música Todas las gentes pendientes pensando comiendo y bueno aplaudiendo el gran esfuerzo de todos y cada uno de los charros participantes en este lienzo. El jineteo de toro ahí lo vemos saliendo a una mano pretal berijero y es el equipo de camino real quien Juan Medina pues está tratando de sacarle 20 puntos que son los que le dan ahí los jueces. Ahí quita su pretal berijero con calma cruza la pierna se queda con su pretal en la mano y 20 puntos a la causa en la terna es Brigildio Rodríguez quien logra ese lazo cabecero que le dan 16 puntos a esa pizarra concretará esta terna su compañero Cecilio Morales quien logra este contraviento de 15 puntos para poder terminar una terna de 31 tantos y llegar a marcar 143 puntos hasta estos momentos ahí veían el momento en que el toro diera su paso para poder estirar derribarlo y que el tiempo pare su marcha. Nos vamos a la monta de toro de cuatro caminos sale a dos manos pretal berijero José Becerra quien bueno desgraciadamente el toro no le dio más problemas pero él aporta 14 tantos aquí en la terna aquí estamos viendo a José Becerra que es el encargado de este lazo cabecero quien lo acierta a la primera oportunidad de 12 tantos este bonito pial del viento con todas las dificultades de esa soga que se pone pues muy difícil pero logra Esteban Muñoz realizar este pial de 12 puntos también le contó ahí están buscando el momento oportuno para estirar perfectamente bien a ese toro y derribarlo para que cuente su terna nos vamos a la monta de toro y es Ubaldo Soto de Caballeros de Jerez quien aprovecha así los reparos de este toro quien al último ya bajándose le están dando 13 puntos un toro difícil el jinete con experiencia logra quedarse en el ojo ahí vean ustedes este lazo cabecero que espera el jinete el lazador que el toro caminando pase para un lazo de 20 unidades Flavio Landeros será el encargado de concretar esta terna donde en su segunda oportunidad lo puede acertar y le dan los jueces 11 puntos de esta manera el equipo de Caballeros de Jerez llega a 122 tantos hasta el momento y es Juan Rodríguez por parte de Camino Real el que sale así bien sentado a dos manos buscándole las cosquillas ahí a la yegua en donde la yegua bueno pues hace esos pequeños reparos de 17 puntos se la cuenta Cecilio Morales manganas a pie la primera oportunidad esta es la que estamos viendo aquí la espera la rueda perfectamente bien ahí está acertada y es de cuenta 11 tantos a la causa aquí recuerden que no se pueden derribar estas yeguas y los jueces cuentan la mangana cuando entra las manos de la yegua tercera oportunidad aquí la vemos la está buscando así la rueda un buen remate que vuelve a entrar de 11 puntos a la causa esto era la gran emoción que se vivía en el lienzo cuatro caminos manganas a caballo Cecilio Morales su primera oportunidad así una máscara que la logra concretar perfectamente 12 tantos monta de yegua del equipo de casa cuatro caminos buena yegua buenos reparos y el jinete César Alcalá pues está ahí buscándole buenos reparos que los aguanta para 19 tantos vean ustedes que hay calidad en las yeguas que presenta la sede manganas a pie Raúl Muñoz hijo que en su primera oportunidad no tuvo suerte la segunda tampoco pero bueno los esfuerzos que hacen aquí son notables dadas las condiciones de este terreno nos vamos a las manganas a caballo donde el mismo Raúl Muñoz en su segunda oportunidad puede acertar una mangana de 10 unidades vean esta monta de yegua del equipo de caballeros de Jerez en donde están haciendo lo propio Jesús García para aguantarle los reparos a esta yegua que sale con su prestal berijero bien montado y 17 puntos a la pizarra manganas a pie Marcos Ramírez su tercera oportunidad es la única que por ahí se dislumbraba que podía acertarla y así la está rematando con esa dificultad del terreno y se queda nada más con dos puntos manganas a caballo Flavio Landeros su primera oportunidad así una máscara bien presentada que llega en el momento oportuno 10 tantos a la causa nos vamos ya al final de la competencia a los pasos de la muerte y aquí vemos al equipo de Camino Real y Juan Medina que no logra concretar este paso de la muerte y el equipo se queda con 203 tantos el equipo de casa por su parte es César Alcalá quien también no tiene fortuna y este equipo se queda con 151 unidades ahí vean ustedes cae mal en los lomos de la yegua y se va al suelo el tercer y último paso de la muerte Caballeros de Jerez Marcos Ramírez de igual manera no tiene suerte y se queda este equipo con 150 tantos vean ustedes ahí cae y bueno al suelo